Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez, pa' ti. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, club! Dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá, que empieces la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romano esa pieza, tacatá. Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se atacan yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta.